Bueno, un poquito Todos tienen su leña aquí Bueno, se llama Melanie Melanie ¿Coquita? ¿Cómo estás? Sí, entonces yo te voy a dejar Un dinero que traigo de Estados Unidos Para que te compres ropa O lo que quieras Para conocerte Y ayudarte Guadalupe y Osvaldo Aquí le dejé los 100 dólares a los 2000 pesos Para que ella haga lo que considera No se irán a comprar comida o ayudar a su familia Pero para eso era el dinero Así que señorita, muchas gracias Melanie, ya me voy Mucho gusto Me vengo a despedir de ti Ya se va agachando el sol Y me convierte en forastero desde ahí Vengo lleno de raíces Austero de cicatrices Caminando sé quién soy Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Y a ti Cuatro desde el fin Y a ti Y a ti Guine